Así es, televidentes de Hable Como Habla Televisión Digital, hoy lunes ha amanecido tomada la escuela de la aldea Las Lagunas Santa Bárbara, la escuela Roberto López Tinoco. ¿Por qué razón? Bueno, según los padres de familia, les quieren imponer un maestro que a criterio de ellos es irresponsable. Es enfermo alcohólico, o sea, es bolo. Estoy con don David Troches, él es el presidente de la sociedad de padres de familia de esta escuela. ¿Qué es lo que está pasando? Gracias David por la entrevista, gracias por venir a este lugar. Mire, nosotros estamos aquí desde hace una semana tomada la escuela, por el motivo de que el maestro que nos mandan tiene problemas en el alcohol. O sea, y él, ya nosotros no confiamos en él, porque le dimos muchas oportunidades ya. Y hace tres años teníamos una buena maestra y la lucha de nosotros es que queremos que nos manden la maestra que teníamos. O sea, que hace tres años está dando clases una maestra a la que ustedes quieren. Así es, hace tres años que nos está ahí, lleva una secuencia de los niños en este lugar. Recuerde usted que esta es una escuela unidocente, ¿verdad? Y nosotros eso es lo que estamos pidiendo, pues, por el bien de nuestros niños. Esta lucha es por el bien de los niños, porque recuerde que la educación de los niños es lo que nosotros queremos. O sea, que es bolo el otro maestro. Claro, sí, él tiene problemas, pues. Tiene problemas, alcohol. ¿Cómo es el nombre del maestro bolo? Eh, Isaí Saldívar, creo que es el maestro, sí. ¿Y la maestra que ustedes quieren? Se llama Gloria María Peña, es lo que queremos. Ok, vamos a escuchar a una madre de la familia que está hablando acá. ¿Qué es lo que piden ustedes? Queremos la propia Gloria. Si usted se va niño por niño aquí, le van a decir que quieren la maestra Gloria, porque ella se ha ganado el cariño de ellos y es una especial maestra. ¿Y el profesor por qué no lo quiere? No lo queremos porque dicen que es un borracho. ¿Dicen o es cierto? Es verdad, es verdad. Nosotros lo hemos comprobado que es un borracho y no podemos tener nuestros hijos con un borracho nosotros acá. ¿Ustedes por irresponsables lo están rechazando? Por irresponsables lo rechazan aquí en la aldea de las lagunas Santa Bárbara. Y queremos la maestra Gloria en este lugar dando clases. No queremos que los niños estén perdiendo la clase. Bien, esto es lo que está sucediendo aquí en la laguna Santa Bárbara, donde los maestros o padres de familia están rechazando a un maestro que a criterio de ellos es alcohólico, es bolo. Y piden que vuelva la maestra de nombre Gloria, ya que ella hace tres años está dando clases en este sector y dicen que es una maestra responsable. Para Hablen Como Habla junto a la Espinela les informó Ángel David Muñoz.